Eres inocente? Si, totalmente inocente Drake, aunque te suspen ya te vas a llevar al baile Oye, Drake me va a llevar a mi al baile No, Drake será mi pareja No, no es cierto Atención, una vez probada la inocencia de Drake Podrán llevarlas a las tres al baile Si Drake Parker Tu estás acusado por la señora Hafer Caso de ser declarado culpable será suspendido ¿Y si me declaran inocente? Sí, claro.